¡Con Flavio, Marcillo! No importa. A ver, señores. No, mirá. ¡No! ¡No, no, no! ¡Despacito! ¡Pero despacito, por favor! Esto es una impresión. ¡Le puso la gamba en la frente! ¡En la nariz! A ver. ¿Y una vuelta, algo más? ¿Podemos hacer? ¡Vamos, Belu! ¡No, que venga a dar una vuelta acá! ¡Esta la llevo en la valija, eh! ¡Llevar a Carla! ¡No, no! ¡Treme, eh! ¡Entra en una mochila! ¡No más, Piquín, no existís! ¡Gil! ¡No! ¡Vamos, Belu! ¡No! 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 ¡No, Joppe, usted tiene que buscarse una silla, eh! ¡Está soltero! ¡No olvidá! ¡Tremendo, Belén! ¡Felicitaciones! ¡Muy bien! ¡Le robaron las botas! ¡Las botas! ¡Le robaron las botas! ¡¿Dónde están las botas?! ¡Ahora te importa la botas! ¡Ahora qué la queda! ¡No, no! ¡Bravísima, Belén, eh! ¡Usa la boleadora! ¡Joppe, no sé si le va a dar alegría a tu cuerpo! ¡Va a dar...! ¿Hice el casting? ¡Bueno! ¡O se va para... ¿Eh? ¡Para el pesebre! ¡No! ¡No, para el pesebre! ¡No, para el cielo! ¡Por Belén! ¡Por Belén! ¡Qué mal! ¿Dónde estaba el pesebre en Belén? ¿En Belén? ¿Para eso quise decir? Señores, vamos a ver el contaje... ¡Gracias! Gracias.